Buenas tardes, bienvenidos a esta misión de Con la Luz. Nuestro invitado de hoy es Michael Penfo, quien es egresado, por cierto, de la UCB en Ciencia Política y tiene un doctorado en Economía Política en la Universidad de Columbia. Michael también es profesor de ELIESA y se dedica en su actividad privada a la consultoría para grandes fondos de inversión. Trabajó durante más de 8 años en la Corporación Indígena de Fomento y la razón por la que hoy está con nosotros en esta conversación, gracias por aceptar la invitación, es porque en estos días coincidimos en una reunión con el senador a Bob Corker, cuya presencia en el país generó como mucha expectativa. Nosotros fuimos invitados a conversar con él y lo que quería es que conversáramos ahora con todas las personas que nos están viendo sobre las impresiones, sobre esa visita y sobre todo las posibilidades o no de una flexibilización en las sanciones que ha recibido el gobierno venezolano, especialmente por Estados Unidos. Bienvenido a Afecto Cucuyo. No, Luz Meli, muchísimas gracias por la invitación. Mira, yo creo que esa visita hay que leerla en el contexto regional y no solamente en el contexto de la relación, que es una relación tirante, difícil entre los Estados Unidos y Venezuela. En parte porque Venezuela es el principal centro de atención en este momento en América Latina y lo es por diversas razones, pero la principal es porque el flujo migratorio en Venezuela y su presión en particular sobre países como Colombia, como Brasil y el Caribe es realmente importante. Y además hay una genuina preocupación en América Latina por la situación política del país, una situación que se viene deteriorando desde hace varios años atrás, pero en particular desde mayo de este año se ha venido deteriorando muy rápidamente. Los Estados Unidos han venido cambiando su política, que yo diría que el punto de inflexión de ese cambio fue justamente después de las protestas ciudadanas en el 2017 y en particular la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de ese año que marcó un hito en el cual los Estados Unidos básicamente a finales de agosto pasó una primera ronda de sanciones tanto económicas como individuales que a mi juicio marcaban ya un cambio en la política exterior de los Estados Unidos mucho más orientada ya a lo que llaman ellos un cambio de régimen, no un cambio de comportamiento. Entonces, mi impresión de esa visita del senador Corker, que hay que entender quién es, no es una visita cualquiera, es una visita importante, estamos hablando del presidente de la Comisión de Política Exterior, es un senador con una carrera larguísima, republicano, que si bien no es cercano a Trump, es parte de su mismo partido y de una comisión de política exterior que con respecto a Venezuela ha mantenido una política lo que llaman bipartisan en los Estados Unidos, es decir, compartida entre el partido demócrata y el partido republicano. Entonces, esa no es una visita gratuita, fortuita, es una visita que hay que contextualizarla adecuadamente para entender su significado. Y para mí lo que en el fondo refleja esa visita, que también es producto de la liberación de Holt, del americano que estuvo preso, de Joshua Holt, donde apareció un canal de comunicación directo entre Miraflores y la Comisión de Política Exterior, es básicamente verificar exactamente dónde está el gobierno en este momento con respecto a la profunda crisis política y económica en Venezuela y qué está pensando el gobierno, particularmente después, no solamente de la ronda de sanciones de los Estados Unidos, sino incluso de las sanciones europeas y de la presión internacional que estamos viendo. Claro, en la reunión que sostuvimos el lunes pasado, el senador más o menos comentaba que lo que había motivado también que se estuviera muy pendiente en Venezuela no era tanto la situación política, sino la crisis humanitaria, el hecho de que millones de venezolanos hayan salido del país y su impacto. Hay personas que leyeron esa visita como un intento del grupo de Boston, que es un grupo de parlamentarios que se fundó más o menos como en el 2002, 2003, un grupo binacional de parlamentarios de Venezuela y parlamentarios de Estados Unidos para propiciar algún tipo de entendimiento entre Venezuela y los Estados Unidos. Hay personas que leyeron esa visita como un intento de reabrir un canal de diálogo. ¿Podemos pensar que esto es así ahora que el senador se marchó, dijo que antes había una opción, pero ahora como hay dos o tres opciones con el gobierno venezolano? Bueno, lo primero es que el tema de la crisis humanitaria no lo puedes divorciar de la realidad económica y la realidad económica en este momento en Venezuela no la puedes divorciar tampoco de la realidad política. Es decir, la crisis humanitaria es un efecto de una serie de causas que tienen que ver con la hiperinflación, que tienen que ver con la contracción económica tan grande que ha venido viviendo Venezuela, producto de este modelo de controles y de la falta de financiamiento externo que en este momento Venezuela tiene. Bueno, no tiene exceso precisamente por culpa de ese modelo a los mercados y evidentemente eso a su vez es consecuencia de una crisis institucional política y que es muy profunda que tiene que ver con el desmantelamiento básicamente del funcionamiento del Estado de Derecho y de la democracia. Entonces, digamos que pensar que solamente viene a Venezuela a ahondar o profundizar en el tema de la crisis humanitaria evidentemente es un interés, pero creo que el interés es entender realmente dónde está el gobierno con respecto a su posición de cómo abordar la presión internacional y la necesidad de reinstitucionalizar y volver a un canal que permita resolver una crisis muy profunda que hay en Venezuela. El grupo de Boston es un grupo muy viejo, es un grupo que de hecho muchos de sus integrantes, entre ellos Maduro, Siria Flores, pero también del lado americano John Kerry, por ejemplo, formaron parte del grupo de Boston y hay miembros o diputados que estuvieron en la antigua Asamblea Nacional que hoy no son miembros de la Asamblea Nacional que siguen siendo parte del grupo de Boston. Entonces, esto es un grupo básicamente de personas que tienen un interés, creo yo, en, yo no diría dialogar, porque dialogar se ha vuelto en Venezuela lamentablemente como un ejercicio sospechoso. Cualquiera que dialoga en Venezuela está estigmatizado inmediatamente, pero sí creo que refleja el interés de crear algún espacio que en este momento no existe en Venezuela. Entonces, yo lo que veo es que hay el interés del gobierno, el interés de los Estados Unidos y el interés de una parte de la oposición en tratar de reconstruir por lo menos un espacio donde haya algún tipo de intercambio. No creo que haya una agenda todavía definida y no creo que todavía esté claro exactamente cuál es el objetivo de ese intercambio. España ha dejado ver que está buscando, se quieren resolver los problemas en el país y parece que esa resolución, ese problema pasa por garantizar un poco la estabilidad del país y no garantizar, pero realmente parece que en el momento el que garantiza la estabilidad sigue siendo el gobierno. ¿Esta lectura cómo la ves? ¿La compartes, no la compartes? No necesariamente, la verdad. Yo veo, fíjate, Borrell y Pedro Sánchez en España creo que están haciendo una revisión de lo que ha sido la posición de los Estados Unidos y la posición de la Unión Europea, que ha sido una posición fundamentalmente orientada a las sanciones. Es decir, a incrementar la presión internacional sobre Venezuela tratando de inducir un cambio. Esta política, y creo que es la evaluación que está haciendo el gobierno español en este momento ellos encuentran que no está obteniendo el resultado. Es decir, un año después, por ejemplo, de haber tenido las sanciones económicas y de haber experimentado dos rondas de ese tipo, el gobierno sigue. Puede que no esté legitimado internacionalmente, ni incluso nacionalmente, pero sigue ejerciendo el poder. Exacto. En la práctica sí. Entonces, lo que Pedro Sánchez está diciendo es, y creo además que es algo que comparten no solamente España sino algunos otros países dentro de la Unión Europea y también algunos factores en los Estados Unidos y en América Latina también, es que este proceso por sí solo de presión no va a lograr el resultado deseado. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo las sanciones, es decir, el instrumento de política con el objetivo de política. Y lo que queda claro es que necesitamos un objetivo de política. España, Portugal y esta reunión del 15, es decir, del lunes, de ministros de Relaciones Exteriores en Bruselas es fundamental para entender exactamente cuál es el objetivo de política que están buscando con Venezuela. Hay quienes piensan que la única salida, precisamente por las características del régimen político en Venezuela, por las características del chavismo, por la fragmentación también de la oposición, que la salida, de alguna manera, y el rol de la comunidad internacional es tratar de articular, de coordinar una salida que pueda ser beneficiosa para todos y que garantice estabilidad en el largo plazo. La situación actual no garantiza estabilidad. Es decir, Maduro, en la posición en la que está hoy, no garantiza estabilidad ni hacia adentro ni hacia afuera. Ahora, precisamente, la crisis externa que tiene Venezuela, producto de la crisis migratoria, es evidencia de esa debilidad que tiene este gobierno. Entonces, ¿cuál es esa salida? ¿Es negociada? Bueno, pareciera que España está planteando que esa es una posibilidad. Pero también España está diciendo dos cosas. Está diciendo, por un lado, que esa negociación no la puede llevar Zapatero, porque también lo están diciendo, y que tampoco va a ser una negociación tradicional. Es decir, en el sentido que vamos a tener una mesa. Ok. Sino que están hablando de una mediación donde España y Portugal pueden jugar una posición pendular en ese proceso. Entonces, esto es como ir conectando islotes para ver si consiguen una salida. Lentamente, lo que pareciera es que la crisis venezolana, por su magnitud, por la crisis migratoria, que es una magnitud regional importante, hay que atenderla en un organismo multilateral. Y la OEA hasta ahorita no ha podido ser el centro de resolución del manejo de la crisis venezolana. Fíjate que lentamente, tanto el gobierno como la oposición han ido moviendo la crisis venezolana al seno de las Naciones Unidas. Que, por cierto, no sé si es lo mejor. Claro. Porque eso es un mundo muy complicado. Y además un mundo donde están los Estados Unidos, pero también está Rusia, está China, con poder de veto, etc. Tenemos ahorita varias decisiones por parte de las Naciones Unidas que son importantes. La primera, la más importante, es el nombramiento de Eduardo Stein como el encargado de atender en una oficina externa a las Naciones Unidas. Es decir, que no es parte de las Naciones Unidas. Pero que reporta a la dirección, a la presidencia ejecutiva de las Naciones Unidas. A Eduardo Stein como la persona encargada de atender el tema humanitario y el tema migratorio en Venezuela. Eduardo Stein es una persona con una trayectoria muy importante, con una experiencia, un matemateco, con una experiencia gigantesca. Y es un perfil también muy diferente al de Almagro, por ejemplo. Segunda decisión. Por parte de la Comisión de Derechos Humanos, donde actúa en este momento la expresidenta Bachelet. Donde Maduro acepta la posible visita de Bachelet a Venezuela. Eso tampoco es un dato menor. Y está todo este tema del R2P, o del Derecho a Proteger. Entonces, digamos, todas estas cartas se están moviendo simultáneamente. Y eso, de alguna manera, en la medida en que la presión internacional siga aumentando, vamos a ver exactamente cómo ese juego se va a ir planteando internacionalmente. Usando esa metáfora, con este juego y con estas cartas, ¿qué cartas puede jugar el gobierno venezolano? El gobierno venezolano creo que está jugando, la primera carta es distanciar la posesión de Europa de la posesión de Estados Unidos. Aprovechando, digamos, un contexto, yo no te diría de enfriamiento, pero sí de distanciamiento. Entre la política exterior de los Estados Unidos y de Europa. Y para eso también está aprovechando ciertos cambios políticos que están ocurriendo en Europa, particularmente en España, con la salida de Rajoy. En segundo lugar, también está moviendo sus cartas geopolíticas en Rusia y en China, en el seno de las Naciones Unidas. Y Cuba, que también tiene una gran experiencia en el manejo de todo ese mundo de las Naciones Unidas, de empezar a resolver muchos de estos temas en ese seno. Entonces, no es que el gobierno no esté jugando. Ahora, el gobierno sí tiene un problema muy serio, que es que en este momento la mayor parte de los países latinoamericanos, incluyendo Canadá y los Estados Unidos, y la mayor parte de los países europeos, no están reconociendo la legitimidad, la legitimidad, no estoy diciendo que van a romper relaciones con Venezuela, pero no están reconociendo la legitimidad de origen que se produjo con el evento electoral del 20 de mayo. Entonces, eso crea un dilema. Y por otro lado, tienes un gobierno que frente a la crisis migratoria en el resto de América Latina, también está perdiendo muchísimo terreno. Es decir, es un gobierno que en el plano internacional está claramente a la defensiva. ¿Pudiese suceder que, dado que esta oposición, que cuando Henry Falcón fue a la elección, no logró sus objetivos, que ahora sea el turno de esta oposición que se dice extrema o radical y que puedan tener, sin necesidad del apoyo de este otro sector de oposición, tener algún tipo de éxito? El sustrato de lo que ambos están pidiendo a Venezuela, creo que es idéntico. Es decir, que Venezuela haya un restablecimiento del Estado de Derecho y del funcionamiento de la democracia. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, la normalización y la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional. La revisión de la situación de la Asamblea Nacional Constituyente. La elección de un Consejo Nacional Electoral Independiente. La legalización de los partidos políticos y remover todo lo que tiene que ver con las inhabilitaciones, que es lo que permite limitar la competencia electoral. Es decir, eso creo que es común a todos. ¿Dónde hay diferencias? Probablemente en cómo llegas allí. Porque hoy en día en Venezuela yo creo que no hay mucha diferencia en torno al diagnóstico y al puerto. ¿Dónde queremos llegar? Lo que creo que hay mucha diferencia es en las rutas. Y cuáles son más efectivas, cuáles son más eficientes, cuáles son menos riesgosas desde el punto de vista de que puedan elevar o no el conflicto político y el conflicto social en Venezuela. Entonces yo creo que entendiendo eso puedes entender algunas diferencias que incluso no se están dando solamente en el seno de Europa y Estados Unidos, sino incluso en el seno de algunos países de América Latina. que en la medida en que el mapa electoral en la región cambie, eso también va a ir modificando. El gobierno hizo una serie de medidas, tomó una serie de medidas en agosto con la reconversión monetaria, la devaluación y la publicación del convenio cambiario, que no dieron resultado. O sea, la verdad es que una vez evaluado el impacto de esto, no logró ninguno de los objetivos que se había trazado. Y en parte esos objetivos no se lograron porque no hubo financiamiento externo. El gobierno aspiraba a que parte de ese financiamiento externo venía de China y no vino. O sea, cuando Maduro viajó a Beijing fue pensando que ese financiamiento podía llegar a estar sobre la mesa. Y los chinos lo que hicieron básicamente fue ratificar una línea de crédito vieja que ya existía de 5 mil millones de dólares que no está orientada a uso ni por PDVSA ni por parte del gobierno central, sino cuyos beneficiarios son fundamentalmente empresas chinas, que además tienen que invertir en el sector petrolero. Entonces es algo muy dirigido comercialmente. ¿Qué revela eso? Eso revela a mi juicio que China tiene un objetivo muy distinto al de Rusia con Venezuela. O sea, el objetivo de China con Venezuela es un objetivo de largo plazo de utilizar su fortaleza comercial desde el punto de vista financiero para acceder en el largo plazo al recurso natural que le interesa en este caso el petróleo y algunas actividades mineras vinculadas. Adicionalmente a eso vende servicios. El caso de Rusia es más geopolítico. Y su principal brazo geopolítico en el caso de Venezuela es Rosneft. Entonces es la empresa petrolera. Ahora, Rusia sí tiene una posición mucho más geopolítica con respecto a la crisis interna y a la crisis política venezolana. Pero también creo que su capacidad de apoyar en el contexto de una crisis económica que es muy profunda con unos desequilibrios muy grandes es muy limitada. ¿Por qué? Porque sin duda, o sea, en los últimos tres años Rusia ha estado financiando mucho más con dinero fresco, quiero decir, al gobierno y a PDVSA. Pero tampoco está en la capacidad de poner mucho más dinero porque el riesgo para ellos también es muy grande. Entonces, son dos dinámicas diferentes. A esto hay que agregarle Turquía. Que Turquía empieza a tener también un valor un tanto más geopolítico incluso que China pero también tiene un rol comercial sobre todo alrededor del tema de las sanciones. Entonces, digamos que obedecen a lógicas diferentes. ¿Qué revela eso? Eso revela a mi juicio que China tiene un objetivo muy distinto al de Rusia con Venezuela. O sea, el objetivo de China con Venezuela es un objetivo de largo plazo de utilizar su fortaleza comercial desde el punto de vista financiero para acceder en el largo plazo al recurso natural que le interesa en este caso el petróleo y algunas actividades mineras vinculadas. Adicionalmente a eso, vende servicios. El caso de Rusia es más geopolítico. Y su principal brazo geopolítico en el caso de Venezuela es Rosneft. Entonces, es la empresa petrolera. Ahora, Rusia sí tiene una posición mucho más geopolítica con respecto a la crisis interna y a la crisis política venezolana. Pero también creo que su capacidad de apoyar en el contexto de una crisis económica que es muy profunda, con unos desequilibrios muy grandes, es muy limitada. ¿Por qué? Porque sin duda, o sea, en los últimos tres años Rusia ha estado financiando mucho más con dinero fresco, quiero decir, al gobierno y a PDVSA, pero tampoco está en la capacidad de poner mucho más dinero porque el riesgo para ellos también es muy grande. Entonces, son dos dinámicas diferentes. A esto hay que agregarle Turquía, que Turquía empieza a tener también un valor un tanto más geopolítico incluso que China, pero también tiene un rol comercial sobre todo alrededor del tema de las sanciones. Entonces, digamos que obedecen a lógicas diferentes. ¿Para qué intentar? O sea, ya Venezuela ha tratado esta ruta y evidentemente hay muchísimo escepticismo y hay razones de fondo para ser escéptico. Es decir, el país tiene un historial muy malo con respecto a estos procesos. Y eso quiere decir que dos cosas. En el primer lugar, si el gobierno realmente quiere transitar esa ruta por distintas presiones internas que pueda llegar a tener, por presiones externas que pueda estar enfrentando, va a tener que hacer concesiones muy grandes para que tanto la comunidad internacional como los actores políticos domésticos de oposición digan que esto tiene algo de seriedad. Es decir, sin esas concesiones unilaterales muy importantes, ese proceso no va a tener credibilidad. Pero el segundo factor, y que lo revela en su comunicado de esta semana, la Cancillería Española, es que entendiendo la realidad de fragmentación, no solamente del mundo opositor, porque el mundo chavista también está muy golpeado y muy fragmentado, es que la idea de montar una mesa tampoco tiene mucho sentido. Es decir, que lo que toca es un trabajo de mediación. ¿Cómo es ese trabajo de mediación? Bueno, es un trabajo muy silencioso, es un trabajo que va a requerir mucha paciencia, en un país que no tiene tiempo, porque los tiempos en Venezuela en este momento valen oro. Es decir, la crisis es, desde el punto de vista hiperinflacionario, de la contracción económica, del tema migratorio, digamos, muy profunda. Y la pregunta que siempre se hace mucha gente, bueno, ¿hasta cuándo puede el país seguir viviendo esta crisis que tenemos? Es una muy buena pregunta. Mira, hay múltiples razones para pensar que el gobierno triunfó y logró enquistarse, y no va a ceder el poder. Y, por lo tanto, no hay mecanismo para cambiar esa situación. Hay argumentos vinculados con las características del propio sistema, argumentos vinculados con el uso de los subsidios, el acceso electrónico a los subsidios, en particular el tema de la alimentación y ahora de la gasolina. Hay temas vinculados también con los costos de salida. Es decir, el gobierno percibe que salir del poder es tan costoso que debe aferrarse a él como más pueda. En fin, hay muy buenos argumentos. Incluso la misma diáspora venezolana, uno podría argumentar que, bueno, lo que ha hecho o lo que ha terminado de hacer es minar en particular la vida política de las organizaciones donde los más jóvenes militaban, por ejemplo. Claro. Y donde reclutaban mucho en la clase media, media baja, etc. Eso es cierto. Pero eso no es suficiente. Y creo que el gobierno tiene un problema en frente muy serio. Muy serio. Y Maduro lo sabe. O sea, no es un problema menor. Quizás le ayudó a sobrevivir, pero no necesariamente implica que va a poder gobernar. Que son dos cosas muy distintas. Y si no gobiernas, la crisis se va a profundizar por las características de la crisis económica y política. Entonces, la pregunta es, bueno, pero ¿hay alguna variable o alguna serie de eventos que te digan a ti que algo va a cambiar? Entonces, esa pregunta es muy importante. Porque hay dos visiones aquí. La primera hipótesis es que aquí en Caracas y en Venezuela no hay nada que hacer. Que todo se perdió. Y que por lo tanto, todo se gana y todo se batalla en el plano internacional. Es decir, que esa es la única variable que importa. Yo creo que eso es falso. Sí, yo creo que el tema internacional es muy importante. Pero creo que el corolario de eso tiene que ser el tema doméstico. Y en el plano doméstico, contrario a lo que dicen mucha gente, que no está pasando nada, mi humilde opinión, es que están pasando muchas cosas que no sé si han merecido el análisis. Voy a empezar con varias. La primera. Todos decimos, bueno, para que haya transición en Venezuela necesita haber una ruptura de la coalición dominante, etc. Ajá. Entonces te preguntas, bueno, pero ¿ha habido esas fricciones en la coalición chavista? Entonces tú dices, mira, Luis Ortera, Rafael Ramírez, Miguel Rodríguez Torres, Elías Agua. Elías Agua. Entonces, hay algo ahí que te está diciendo, al menos desde el punto de vista partidista, que algo está sucediendo. Desde el punto de vista militar, que es un mundo mucho más opaco, también hay eventos. Entonces, ahí hay algo que está pasando. Primer punto. Segundo punto. La gente dice, bueno, pero no hay nada que hacer, esto es Cuba. Entonces se acabó. Bueno, yo digo, vaya. Cuando tú eres una economía azucarera, agrícola, tú prácticamente puedes vivir aislado del mundo. Pero en una economía petrolera que es intensiva en capital, tú no puedes vivir aislado por mucho tiempo del resto del mundo. Porque tú necesitas financiamiento. O sea, el petróleo sin financiamiento implica lo que estamos viviendo. Es decir, una caída estrepitosa. No solamente por el pésimo manejo gerencial de la industria, sino porque no estás accediendo a uno de los recursos más importantes para poder producir petróleo. De cada dólar que tú exportas, tú tienes que reinvertir al menos 33 centavos para poder mantener producción. Y necesitas acceder a financiamiento para poder hacer eso. Eso Venezuela no lo tiene. Es decir, el gobierno no puede vivir mucho ni nadie puede gobernar en Venezuela por mucho tiempo si no logra resolver esa restricción externa que tiene Venezuela. Segundo punto. Entonces, ahí hay una presión importante. Tercero. Venezuela, por ser un país petrolero, es el país más urbano de América Latina. Y no solamente es Caracas. Sí, 80% de la población... No es solamente Caracas. Es una ciudad como Maracaibo, una ciudad como Valencia, una ciudad como Barquisimeto. Son ciudades más grandes que Medellín, o que Barranquilla, o que la ciudad de Trujillo en Perú. No, dejemos de lado Brasil que por un tema de escalas diferente. Esas ciudades, incluyendo Caracas, en este momento están teniendo una crisis profunda de servicios públicos. Entonces, tenemos una crisis que pasó de una crisis económica a un colapso institucional, de un colapso institucional a un colapso social y que ahora está entrando en un colapso de la infraestructura. Ahí hay otra presión externa muy importante que está ocurriendo con unas consecuencias sociales fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que esto tampoco es que... Sí, mira, el gobierno logró encuevarse, entrincherarse y sobrevivió. Sí, pero también hay unos factores, digamos, estructurales que están operando que hacen ver que esta posición también es insostenible. Entonces, ahí la tercera pregunta es ¿qué va a pasar? Sí, es lo que todos nos preguntamos. Todos nos preguntamos eso todos los días, etc. Yo creo, mi posición, es que esto no es un equilibrio donde estamos hoy. Y por eso es que el gobierno empieza a asomar ciertas barajitas. Empieza a decir, oye, ¿será que vamos a la relegitimación de todos los poderes con la aprobación de una nueva constitución? Y tú te preguntas, bueno, ¿pero cómo lo vas a hacer? Porque si lo haces sin ir a un referendo, si lo haces sin una negociación previa, eso es otro 20 de mayo. Es decir, no vas a resolver nada. Pero ahí está eso, de alguna manera, pululando en el ambiente. Otra posición puede ser, bueno, puede venir una implosión interna que marque una ruptura, al menos con la coalición existente y hay un intento del chavismo de negociar abiertamente con la oposición. O puede haber un evento de otra naturaleza, social, etc., que rompe un poco con el equilibrio actual. O sea, podemos debatir largamente cuál es más probable, cuál es menos probable. El punto que quiero hacer es, si luce muy fuerte esto, pero está sobre unos cimientos muy débiles. Ahora, la otra gran cosa, es que todo el mundo dice, no, Maduro luce fortísimo. Ya va. Luce fortísimo en términos relativos. ¿Por qué? Porque también la oposición está más débil. Yo creo que aquí se ha debilitado todo el mundo, pero se han debilitado unos más que otros. Claro, pero es que en términos prácticos si luce fuerte en comparación con la oposición y en términos prácticos sigue gobernando, sigue haciendo lo que le parece. Pero cada vez lo hace con un mecanismo más autoritario, cada vez lo hace con menos legitimidad. No quiere decir que tú no te puedas quedar en el poder así, pero el poder también exige un mínimo de eficiencia. O sea, tú no puedes sostener, digamos, un gobierno aún teniendo el control que tienes, el control institucional, etcétera, la capacidad represiva y todo eso, sin poder de alguna manera resolver asuntos que, como he enumerado, son asuntos estructurales que son muy importantes. Yo no soy abogado constitucionalista. Yo soy un politólogo que estoy tratando de analizar una realidad muy compleja tanto en el plano político, social como económico que tiene Venezuela en este momento. Para mí es evidente que si Maduro decide, digamos, iniciar su segundo periodo constitucional sin la legitimidad electoral, que fue algo que no logró el 20 de mayo. Es decir, el gobierno... O sea, ahí, esa elección... Podemos debatir largamente sobre eso, pero el resultado de esa elección es cuestionable. Entonces, no es que él no pueda hacerlo. Si él quiere, va a poder hacerlo, porque hasta ahorita no hay nada de... Digamos, no va a haber ningún poder público. Yo no veo el Tribunal Supremo parando eso. Y por lo tanto, lo va a poder hacer. Ahora, que eso tiene sus consecuencias, las tiene. ¿Qué tan grave va a depender de las circunstancias políticas del país? Yo creo que la oposición comete un error muy importante, que es que no comprende que el problema no es simplemente instrumental. O sea, no es como... O sea, la diferencia, que son instrumentales, sobre si la vía es electoral, si no es electoral, etcétera, todo ese debate, que es un debate, además, por demás, bastante tedioso. O sea, ha vuelto muy tedioso porque es repetitivo, elección tras elección volvemos al mismo punto. El tema para mí no es tanto de qué es lo instrumental, sino qué es lo efectivo. Entonces, para tú ser efectivo, siendo oposición, tú necesitas la unidad. O sea, no importa lo que hagas. O sea, sin unidad, cualquier instrumentalización de cualquier estrategia va a tener limitaciones a la hora de ser ejecutada y, por lo tanto, de ser efectivo. Entonces, para mí, la unidad es como lo básico. Lo otro es, digamos, posterior. ¿Por qué creo yo que hay diferencia en el seno de la oposición? Mi impresión es que la transición política en Venezuela todavía no es un proyecto compartido. Sí. Colectivamente. Y que sin eso, y en un ambiente donde, digamos, el gobierno arrecia, es un problema y eso genera divisiones muy importantes. importante. Ahora, eso le da al gobierno capacidad de jugar y va a jugar porque el gobierno tiene muchas opciones, otras, además de la reforma o la nueva constitución, si podría jugar, otras cartas. Pero la capacidad de resp... Pero lo que sí es cierto es que el gobierno depende de una oposición que pueda responder a eso. En la medida en que esté dividida, que no esté unida bajo una secretaría ejecutiva, que esté más que dividida o que esté coordinada, es la palabra, sin esa coordinación yo veo que la capacidad de ser efectivo frente a esa realidad va a ser muy limitada. En conclusión, ¿qué puede pasar y a qué debemos prepararnos los venezolanos? Lo más probable que hay que ver eso. Yo, yo contrario a lo que está pensando mucha gente, yo veo que el status quo, es decir, lo que estamos viviendo hoy, si bien le permite a Maduro lucir como un sobreviviente, y lo es, sobrevivió, no necesariamente le garantiza su permanencia. Y son dos problemas distintos. Eso, para mí, hoy es así. Es decir, sobrevivió, pero no necesariamente está claro cómo permanece. Y eso es lo que el gobierno va a tratar de resolver en los próximos tres meses. Y creo que la situación actual no se lo permite. Creo que la comunidad internacional sabe que eso es así. Y por lo tanto va a tratar de jugar en esa coyuntura. Y la oposición tiene que definir claramente cuál va a ser su estrategia frente a esa realidad. Pero para que sea efectiva tiene que tener capacidad de coordinación. Y puede ser que esta oposición más bien, por ejemplo, hay un regrupamiento entre factores que la gente decía que era casi que imposible. Digamos, María Corina Machado, Antonio Beresma, Julio Borges con una posición frontal de decir, bueno, de hacer más presión y por el otro lado una posición digamos menos extrema de otro grupo de oposición. Pudiese suceder que dado que esta posición que cuando Jerez Falcón fue a la elección no logró sus objetivos, que ahora sea el turno de esta posición que se dice extrema o radical. Mira, si nosotros estuviéramos bajo condiciones políticas normales, yo te diría que haya ese tipo de experimentación y tú dices, bueno, yo experimento por acá y tú experimentas por allá y quien logre conseguir la respuesta y tenga efectividad y tenga respuesta y apoyo, gana. Eso es un poco lo que algunos plantean, es decir, deja cada opción operar y bueno, vamos viendo con el tiempo que ocurre. Yo veo esa argumentación bastante débil. ¿Por qué? Primero, porque el tiempo importa en este contexto, es decir, si la oposición hoy está en una situación complicada, si esta situación se mantiene, ¿ok? dentro de tres o cuatro meses vas a estar en una situación de mayor debilidad, en primer lugar. En segundo lugar, dado este contexto, que es un contexto dificilísimo, complicadísimo, la única manera es que tú te cordiles. Es decir, esta idea de que tú puedes estar disperso y ser efectivo, yo no lo veo. A mí no me preocupa tanto el qué vas a hacer, a mí me preocupa más el cómo lo vas a hacer y el cómo tiene que ver con la coordinación, tiene que ver con cómo presentas lo que estás haciendo, cómo lo vendes, cómo lo articulas socialmente y eso es algo donde yo estoy viendo en este momento fallas muy importantes en el plano opositor. Yo no soy quien para decir, mira, si la estrategia radical o la estrategia moderada, es muy difícil saber eso porque además en esto, nadie juega solo. Es decir, aquí hay muchos actores. Entonces, aquí ningún actor y esa es parte del drama que tiene Venezuela. Parte del drama que tiene Venezuela es que nosotros estamos acostumbrados a situaciones donde hay unos actores, un grupo de actores que logra imponerse sobre el otro. Eso fue lo que hemos vivido los últimos 20 años. Bueno, pero resulta que en este momento, sí, el gobierno tiene la capacidad de sobrevivir, la tiene, es indudable, pero no tiene la manera de permanecer y gobernar sola. Y la oposición tiene ese mismo dilema, o sea, la oposición quisiera poder imponerse, pero tampoco tiene esa capacidad en este momento. Entonces, al final depende de lo que hagan los otros jugadores. O sea, este no es un jugador donde, esto no es un juego donde tú juegas solo y además añádele a eso el tema internacional. Bueno, ya nos acercamos al final. Muchísimas gracias. Gracias. No, Lomeli, gracias a ti. Por las explicaciones además, porque fue algo bastante pedagógico. Y al equipo que estaba hoy conmigo, Reymoso, Yamel e Iván, muchas gracias. Nos vemos en un próximo Con la Luz. Con la Luz.